Cuando yo estaba pequeño en aquellos tiempos viejos cuando todo era barato Un día me mandó mi padre a trabajar para un ato porque yo quería estrenar Sombrero, ropa y zapato La tarde que llegué al punto con la maleta en el hombro Con machete y garabato Una muchacha bonita, telo negro y color blanco Le preguntó a su papá que quién era ese muchacho Me dieron una tarea de callejón y salí como a las cuatro Menos mal que en la mañana yo había comido pan de trigo con guarazo Una noche la muchacha me convidó a caminar por el patio Me propuso que jugáramos el escondido que era su juego de encanto Le dije vaya a esconderte y la muchacha salió derechito para un cuarto Al rato me pegó un grito, ven a buscarme muchacho Y la encontré boca arriba acostada sobre un caucho Me dijo mira cariño vamos a jugar ahora el juego de laraguato Yo soy la mata de mora y tú te montas bien alto Y si no la complacía me iba a decir que era pato Yo tuve que complacerla pero sin culpa porque estaba en arrebato Culpable fue la ratona por camorrera que le buscó pleito al gato La muchacha los tres meses yo la veía vomitando a cada rato Y decía que se sentía en la barriga como que tenía un galápago Cuando el viejo se dio cuenta que la muchacha engordaba Y yo cada día más flaco Ahí pensó que era tu hija la que me bebía el carazo Me dijo yate que usted es el zorro con metapo Para que sepa lo bueno mañana cuando amanezca Lo llevo al pueblo y lo cazo Pero yo muerto del miedo salí derecho a mi rancho Y el viejo me fue a buscar para cazarme a los machos Le dije lléveme preso Pero con su hija ni que esté loco me cazo Esto le sucedió a ella Por enseñarme el juego del laraguato Yo estuve 10 años preso De todo el mundo llevando insultos y planatos Pero a la hija del viejo Yo le metí el cochino dentro del saco ¡Suscríbete y activa la palabra! Yo conocí una muchacha que era huérfana por tentación del vecino Y no tuvo más remedio que irse un tiempo a trabajar como esclava a la casa del padrino Yo también le trabajaba a ese hombre tan sinvergüenza y vecino Yo lo hacía por inocente, porque ese tiempo ni siquiera había estudiado, yo era un pobre campesino Las hermanas y las tías, el abuelo y hasta un primo, estaban que no podían ni verla hablando conmigo Le decían vaya a acostarte que mañana no es domingo Ella una noche me dijo si quieres me voy contigo, mientras recojo la ropa espérame en el camino Porque ya yo no le aguanto más vainas a mi padrino Música Yo me la llevé esta noche con miedo y todo en la noche Música Ella iba lo más contenta y yo también más alegre que un león cuando ha cazado un cochino En el camino le dije yo considero que casi soy su marido No perdamos más el tiempo y enseguida le propuse que me diera lo que ya me había ofrecido Música Recuerdo que me decía pobrecito mi padrino, quería tenerme en la jaula como perico ladino Pero el gavilán primito le cazó el guaita camino Música Para continuar la marcha me eché tres palos de vino Y le dije a la muchacha que momento tan divino Yo nunca había cazado un lapas con el cuero así tan fino Música Yo soy guardatinajeño, primo y paisano de Damaso Que lo que hago con las manos con un dedo lo es barato No se puede confundir lo caro con lo barato Y yo tampoco comparo la chicha con el carato No digo que canto mucho pero me rinde un pedazo Yo no soy de los copleros que se la dan de payasos Que donde quiera que cantan a más nadie le dan paso Porque creen que son muy buenos y son unos pobres gatos En una fiesta llanera cuando apenas en un cuatro Salen treinta cantadores y casi todos borrachos Roncando como leones pero no son ni araguazos Me voy a ver obligado a fundar un sindicato En caso que no los funden me voy a comprar un saco Y espero que se arborocen así como los chicoacos Los empiezo a recoger como si fueran galápagos Y se los tiro a los babos en todo el centro de un charco Soy el turcial guariqueño porque yo vuelo bien alto Una vez en una fiesta estuve peleando un rato Con el tornillo de cogollar porque me pico un zapato Y dejo hasta la mujer a ticería en la rebato Digo que soy guariqueño porque yo nací en el guarico Pero también por coger dejo a mi verso matemático No le tengo miedo al tigre, al cunaguaro ni al bájero Y voy a tenerle a un chivo que lo domino más rápido Les voy a contar un chiste de cuando estaba muchacho Me enamoré de una joven hija del dueño de un acto Ella me dijo te quiero pero mi padre es muy guapo Y me dijo si se va donde llegue yo la mato Yo le dije eso no importa recoja todo su trapo No me ha comido un caimán y me va a morter su sapo El padre le dijo a tu hija más caliente que un berraco Ya te puedes ir tranquila para el monte con tu macho Soy un pájaro llanero que canto alegre en el patio Y al mismo cucarachero después que trabaja tanto Me le meto a la vivienda y lo saco a mi cotazo Y después que yo me salgo se la dejo hecha a pedazo El que come más amorras tiene que vivir mi paso Y el que nunca se enamora tiene complejo de paso Yo no le temo al demonio porque le de agarabato Gallina que tiene pollo no se acerca a donde hay mazo Pregúntale a Luis Arjona y a Nery Torreal Berniaco Pablo Sosa, Martín, Lara, Tobar y hermano Campo Mirabal deja de velos y el cazador no vaso Porque un ratón no se atreve a morderle la oreja a un gato Hace tiempo que una vieja me quiere hacer un atraco Sea soltera o sea cazada si me resuelvo la tanto Y si en caso me permite que yo me le meta al cuarto No voy a perder mi presa teniéndola ya en el plato Por andarte avaricioso cuando muchacho me enredé con una viuda Ella tenía 50 años, era bonita y todavía estaba adulta Yo tenía como 18 y alante de ella me parecía una criatura Me dijo que tenía plata y yo podía representar su fortuna Pero los viejos del campo al muchacho lo acostumbran A no tener mujer nunca y los malos se lo alumbran Y en mi llano en ese tiempo no había siquiera ni burra Yo me casé con la vieja en Trinidad de Orichuna Esa noche me rasqué con pura cerveza dulia Y a todo el mundo le dije yo me casé con Odulia Así rascado como estaba yo recordaba lo que me había dicho Julia Esa mujer que tú tienes para casarte puede ser agua y la tuya A mí me daba vergüenza andar de gancho con esa sinvergüenzura Esa vieja me abrazaba y me mordía igual que piña madura Un día le dije muy serio tengo un dolor de cintura Yo creo que son los riñones, el hígado y la asadura Y si no llevo la plaza el médico no me cura Me dio 20 mil bolívares en billete y plata pura Yo salí con rumbo al pueblo montado sobre mi muda Me metí en una taguara y salí sin una puya Vendí el pombrero y las botas La camisa, la silla y hasta la mula Y salí rumbo a la finca Santavillando con esa tremenda juma Al llegar me dio un insulto Y escarbando llena de rabia y de furia Me dijo yo lo perdono Pero le pido que otro día no se le ocurra Con un beso que le di le quité la calentura La besé con pocas ganas y sin intención ninguna Porque los besos de vieja saben a pez de laguna Esa noche oscureció con truenos, vientos y lluvias Y la vieja me ofreció más dinero por arruma Con tal que yo le guardara la paleta y la totuma Con un beso que le di le quité la calentura Con un beso que tuve fue una muchacha que todavía la recuerdo Ella tenía 14 años, era catira y tenía amarillo el pelo En casa de la mamá yo trabajé mucho tiempo como obrero Ella no tenía papá porque había muerto en guerra en el extranjero Yo la enamoré muy fácil porque yo siempre venía todas las noches al pueblo Y ese otro día le llevaba pan de trigo y caramelo Cuando cumplió los 15 años esa fue su perdición Una noche de año nuevo porque la besé en la boca y ella me dijo te quiero Después que yo me acosté aquella noche con una rasca de añejo Al poco rato sentí a la muchacha mediándome el colgadero Me dijo ven por aquí, yo estoy solita porque ya todos se fueron Mi madre salió a pasear y allá en el cuarto dormir sola me da miedo Ese otro día en la mañana cuando despuntaba el sol El brollo fue más tremendo porque la vieja llegó y nos encontró durmiendo Trancó la puerta por fuera y allá en el patio le dijo Al resto de los obreros saben que tengo un casarte cochido en el chiquero La vieja te trajo un médico Pa' que a su hija la examinara ligero Y comprobó que yo fui Quien destapó el desagüe del estero Ella le dijo mamá Yo fui culpable porque me le entregué al negro Y él como estaba borracho Ese momento no pensaba en nada bueno La vieja me mandó preso Y cuando llegué a la cárcel me dijo un maldito viejo Ya cogimos en la trampa el cazador de conejos Así tiene que pasar siete años y medio preso Porque el conejo era negro Y si fuera tío blanco le costará más dinero Y si fuera tío blanco le costará más dinero Y si fuera tapada más dinero La vez que yo me casé, voy a contar lo que a mí me sucedió Enamoré a una muchacha, linda y hermosa, y ella me correspondió La fecha del matrimonio, de acuerdo con su familia, ella misma la fijó Para casarnos un sábado, y a ti mismo te cumplió Una quinta de dos pisos, para llevarla mi padre me regaló Y el padre de ella también, guerra y ganado, carro y dinero le dio Y cuando llegó ese sábado, la muchacha muy alegre, temprano se preparó Y ya yo estaba en la iglesia, trancado con un parto En nombre de tres personas, marido y mujer, el curado declaró Seguimos rumbo a la fiesta, y al llegar con alegría, toda la gente aplaudió A las doce de la noche, la carne atada y torta te repartió Recuerdo bien que su padre me dijo, aquí está este cuarto, pa' que se acuerden los dos La carne atada y torta te repartió Yo me acosté con mi esposa, pero esa noche mala suerte tuve yo Después que gocé bastante, y ella también su rato feliz pasó A la bonita muchacha, el corazón le fallaba, y emocionada gritó Quiso pronunciar mi nombre, y enseguida se murió Nervioso llamé a su padre, y frente al cuarto la gente se amontonó El viejo dijo llorando, fíjense ustedes la desgracia que ocurrió Tan bonita mi muchacha, tanto que yo la quería, pero de mí se apartó El culpable fue este burro, que no fue el que me la mató Yo dije, qué mala suerte, murió mi esposa y a mí solo me dejó La dulzura de sus labios y de lo más que iba a darme una sola vez me dio Todo el que me consolaba, yo le decía, mi esposa se despidió Pero yo no siento tanto que se haya ido del mundo, sino lo que se llevó A mí me dijo una vez, una vieja en una fiesta Oígame joven, yo te lo voy a invitar, a que juguemos el juego de la avioneta Tú vas a volar bajito, y yo soy el aeropuerto Donde vas a aterrizar cerquitica de una horqueta Yo le dije, cómo es eso, si yo no tengo licencia Díame la cara y escúcheme bien señora Deje la broma, mejor es que se esté quieta Y ella me dijo sonriendo, si lo llegas a jugar Cada rato vas a estar en la pista dando vuelta Yo le dije, por qué no, jugamos un dominó Agile y caído metra Y sin darme cuenta yo, la señora me llevó pintándome morisquetas Y cuando llegué a su casa, me dijo amorcito pasa Que voy a cerrar la puerta Yo le dije, por qué no, jugamos un dominó Agile y caído metra Y sin darme cuenta yo, la señora me llevó pintándome morisquetas Y cuando llegué a su casa, me dijo amorcito pasa Que voy a cerrar la puerta Yo recuerdo a esa mujer, vieja pero bien coqueta Y ella me dijo, yo a usted lo voy a enseñar Cómo se goza si no ha tenido maestra Usted está muy jovencito y debe ser señorito Porque creo que no haya visto un bicho rajado por el pecho Yo le dije, ni lo piense, no he visto fieras como esa Óigame doña, y es mejor que no lo vea No vaya a ser que a mí me come esa bestia Por lo que me está diciendo ese famoso animal Debe ser un bicho feo o tal vez de otro planeta Enseguida me abrazó con ternura y me besó Con una pasión inquieta Y me dijo, oye mi amor La pista se humedeció Pero esa horita se seca Tú sabes mi corazón Tú sabes mi corazón Donde hay yuca y almidón Y la rayanza está cerca Con una mujer ajena yo viví un tiempo en cabruta Cada vez que la recuerdo el corazón De mi asusta Ella le dijo a una amiga Ese muchacho me gusta Sin saber que iba a encontrarse el pájaro Y cabruta Ella una tarde me dijo Óigame joven mi esposo ya no me busca Porque yo estoy barrigona Cuando no le hago cariño Me dice que soy baluca El día que sale a la calle Cuando regresa a medianoche me insulta Pero yo lo he castigado Hoy tiene llames y medios Sin darle comida a la turca Ella me dijo cariño Vamos cate doña chucha Que allá está el baile prendido Porque desde aquí se escucha Ella bailando meñaba la rabadilla y la nuca Y una pareja como esa No me había tocado nunca Otra muchacha me dijo Esa mujer que usted carga es una sucia El esposo no la quiere Porque ella es muy vagabunda Sinvergüenza, floja y bruta Ella anda de fiesta en fiesta Meneando el rabo como polla pataruca El día lo pasa en la calle Con pantalones de raya Con zapatillas y peluza Cuando la llevé a la casa Me dijo en forma muy chusca Ahorita me encuentro sola Mi esposo no está encabruza Vamos a jugar el juego De la culebra de juca Pa' que esta noche te mueras Como se murió San Lucas No me quedó más remedio Que prepararme para morderle la culpa Yo dije no la perdono Ni con ceniza la pelo Porque ella tuvo la culpa Que culpa tiene la hormiga Si le destapan la cerola del azúcar Desde que soy conujero Primera vez que yo siembro En tierra ajena mi yuca Música Música La mujer que yo malquité Y ya que ha muerto se llamaba Carolina En el fondo de su padre Yo trabajé con esta ilusión divina Yo llegaba del trabajo Lleno de barro de salón a las rodillas De sacar una tarea De ocho y cuarenta en pura escoba amarilla A mí todo me dolía Principalmente la nuca y la rabadilla Cuando me ponía a comer Ella a mi lado se sentaba en una silla Me decía mira negrito Después que comas me ayudas en la cocina A mí la haría moler A lavar plato y a pelar una gallina Pensando hacerla mi esposa Yo le ofrecí el arma y hasta la vida Ella me dijo lo siento Tengo mi novio para casarme enseguida Tu padre en el casamiento Le regaló como quinientas rodillas Le dio carro, le dio tierra Y una quinta en el pueblo de la villa Su esposo no trabajaba El día y la noche lo pasaba en la cantina Ella le pidió el divorcio Pero muy tarde ya había quedado en la ruina Le dejó nueve muchachos Y un par morochos que le quedó en la barriga Y un día sin yo darme cuenta Por coincidencia me la encontré en una esquina Ella me dijo llorando Allá en mi casa yo no tengo ni comida Mi esposo me dejó sola Nadie me trata ni siquiera a mi familia Yo fui con ella a un negocio Y allá gasté como quinientos bolívares Compré diez kilos de carne Plátano y yucato, pocho, cambu y piña Patata, ñamen y ojumón Papa y tomate, apio, melón y patilla Aceite, pasta y cebolla Queso y jamón y cinco cajas de harina El carro que repartía Como a cien metros se quedó sin gasolina Yo llevé todo en el hombro Igual que un burro a casa de Carolina Ella me dijo en su casa Quédate aquí, te doy chichorro y cobija Pero en ese mismo tiempo Tocó la puerta a un viejo negro de chiva Le dijo vine a buscarla Recoja, recoja todo de gato y perro pa' arriba Usted se va para mi ato Pa' que me ayude a mi esposa en la cocina Yo dije maldito sea No pude atar la salura y la costilla Cuando pensé buscar leña Perdí el mecal de la burra y la carretilla Cosí mas técnico Un sonido ¿Tú qué Sonido A Lo 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 Quise mucho una muchacha en un pueblito que queda cerca de aquí Era demasiado tímida, tal vez por eso yo nunca la comprendí Le pregunté si me amaba y yo esperaba que le dijera que sí Ella me dijo que no y para siempre yo de su lado me fui Con aquel dolor tan fuerte un tiempo amargorosí De ver que aquella muchacha me había abandonado a mí Y maldecía tristemente el día que la conocí Pero la muchacha al tiempo cuando vio que no volví A todo el que ella miraba le preguntaba por mí Y un día me mandó una carta que al verla me sorprendí Música 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 Llevo dos años sin verla ya mi corazón se siente sin alegría y sin valor Música Quisiera estarla besando y tenerla entre mis brazos para sentir su calor Música He tratado de olvidarla y mientras más la recuerdo más duro siento el dolor Música Pero ella se ha conformado con despreciar mi cariño y reírse de mi amor Música Música He pasado ya nueve años metido en los botiquines ya yo me entregue al licor Música Mis amigos me aconsejan que la deje en el olvido y me busque otra mejor Música Una vez quise matarme llevando sobre mi pecho un cuchillo cortador Música Le doy las gracias a un niño que me gritó en los oídos no te mates por favor Música No creas que no he ido a verte porque estoy bravo contigo Tampoco por pretensión Sino que he pasado el tiempo tomando nuevos caminos con rumbo a la servición Música Te voy a mandar una foto para que siempre recuerdes de quien te amó con pasión Música Si una vez no me maté ahora sí voy a matarme ya no tengo salvación Música Ya conseguí una pistola para quitarme la vida volví a perder la razón Música Música Y antes del año que viene por ella me voy a dar un tiro en el corazón Música Si algún día vas a mi tumba en vez de llevarme flores me cantas una canción Música El juego del araguazo lo que me pasó con rosa y otros de mi inspiración Música Yo conocí un millonario llamado Pedro Molina que iba a hacer un viaje largo de un año por Argentina Música Como me tenía confianza me dijo cuando se iba Yo andaba con ese carro para abajo y para arriba Y ayudaba a la señora en oficio de cocina Un día yo le dije Gloria eres demasiado linda Pero como tienes dueño mejor que nada te diga Un sábado en la mañana ella me dijo mi vida Llévame con las muchachas a bañarme a la piscina A pasar un rato alegre tomando champaña fina Las cuatro se emborrachaban y me volaban encima Me mordían y me besaban y me agarraban la chiva Y yo las metía cargadas dentro de la limoncina Música Música Un día la señora Gloria salió casi desvestida Solamente en dormilona que me acostó casi arriba Yo la abraza y la besé y ella se quedó tranquila Y yo dije seré gafo si pierdo esta mantequilla Salía una noche con ella y la otra con Regina Ana Luisa me esperaba a medianoche en la esquina Y el día que llegó Don Pedro me halló en el cuarto de Marina El viejo salió a la calle para una casa vecina Y le dijo a una señora présteme su carabina Que cayó en la trampa el zorro que me acabó la gallina Don Pedro me preguntó yo quiero que usted me diga ¿Por qué a estas cuatro mujeres se les ve tanta barriga? Como no le dije nada fui a denunciarme enseguida Que a mí me llevaron preso con las manos hacia arriba Allá pasé más trabajo que un mono con soferina Metido en un calabozo comiendo pasta y sardina Ay si tuve que pagar bien caras las catalinas Para salir de la cárcel mi padre quedó en la ruina Yo dije maldito sea el viejo Pedro Molina Me hizo pasar la dientera pero le chupé las chinas Y el viejo se me salvó pero todavía peligra Arpa vieja quita sueño al panera y roncayola Donde cantó Florentino y Ángel Custodio Loyola Don José Romero bello que Dios lo tenga en la gloria También Pedro Emilio Sánchez Ramón Castillo y Antonia Amalaya un cantador completo en música triolla Que canta y contrapunte como Francisco Montoya Damago y Nelson Morales que son de la misma olla Y el pollito de orichuna que nunca pide en tramoya El que quiera conocerme mi nombre es Santiago Rojas Yo nací en guardatinajas pero vivo en la tabona Comiendo hervidos de bagra, de palometa y pabona Disfrutando mi calor mis hijos y mi señora Escucha Ernesto Peralta, Saavedio, Jacinto y Mora Sepan que los tiempodiantes no son como los de ahora Hay que comer mucha vispa porque el cigarrón atora Ya que el caño está re huerto y lo que le cae es bora Caminito de mi tierra tú que te lo sabes todo Dile al público presente que vaya empinando el codo No me ven con menosprecio ni tampoco de mal modo Más bien quiero que se alegren y me llamen por mi apodo Cuando un coplero me grita yo lo regaño y lo tobo Para que no me confunda la neblina con el polvo Soy pobre de nacimiento pero yo a nadie le robo Y porque me miren tímido no piensen que yo soy bobo En cuestiones del amor soy salado como el adobo Miré un culto y lo abracé y era un retoño de jovo Perro que come manteca mete la cabeza en sobo Pero yo no temo a perro ni que sea del alto un lobo Si señor y no señor cuando me llaman respondo Y hablando de los cuadrados totalizando redondo Cuando mi señora quiere que le eche para el calbongo Me da zancocho y jurito de palometa y mondongo Muchachita encantadora porque no me ves la cara Tanto que yo a ti te quiero pero te noto muy rara Que el amor que yo te tengo con otro no se compara Lo arreglaremos jugando y tirando para para Al pie de una arpa sanora cuando un copero me atara Enseguida me le paro frente a frente y cara a cara Pero si por confusión con su refrán me compara El ciego no tiene culpa sino quien le da la vara Soy criollo como el zamán, el hobo y la cara a cara Huelo más que un papagayo y brinco más que una tara Lo mío es un baile de arpa un litro de caña clara Y una vieja bien bonita pa' pedirle la curiara Canto más que una pavita y noches de luna clara Pero canto porque soy chino yo no cantara Cuando visito Bolívar yo no pruebo la tapuara No vaya a ser que confunda el plato con la cuchara Voy a contar una historia muy verdadera que ustedes deben saber Y si alguien voltea la cara que no me vea que coma o vaya a beber Que se hace con tanta vista si ya no hay nada que ver Cuando cumplí los 18 en el 70 me llevaron pa'l cuartel Pero tuve mala suerte porque enseguida un maldito coronel Me mandó para su casa cuidarle a la mujer Cuando llegué a aquel palacio llamé a su esposa y ella me salió a atender Le dije señora linda soy todo suyo por orden del coronel Me puso de jardinero y tuve que obedecer Portando y sembrando matas desde el mismo amanecer Trabajando sin descanso hasta el propio anochecer Ella misma iba a llamarme para que fuera a comer Con unas ropas tan claras pero nada podía hacer Porque si la enamoraba me mataba el coronel Un sábado por la noche había una fiesta en el bendito cuartel Y mi coronel me dijo Si me emborracho yo te voy a agradecer Que si me acuesto en el carro tu bailas con mi mujer Dicho y hecho sucedió Aquella noche se emborracho el coronel Y su señora me dijo Vamos a casa que allá podemos beber Y a darle vuelta a los niños antes del amanecer Me dijo Mire soldado vamos a bailar un rato mientras duerme el coronel Bailó pegada conmigo y besé aquella boquita dulcita como la miel Yo dije este caramelo quien no se lo va a comer Sin pensar más adelante lo que podía suceder Y así entre risas y besos fui pecador sin querer Yo seguí dejar dinero cumpliendo con mi deber Pero en mi mente clarita nunca dejaba de ver La pistola nuevecita que tenía mi coronel La pistola nuevecita que tenía mi coronel Y así entre risas y besos fui pecador sin querer Y así entre risas y besos fui pecador sin querer Y así entre risas y besos fui pecador sin querer Y así entre risas y besos fui pecador sin querer Y así entre risas y besos fui pecador sin querer Y así entre risa y besos fui pecador sin querer Y así entre risas y besos fui pecador sin querer Delante de todo el mundo en la puerta del cuartel Como se escapó su esposa yo también eché a correr Y le decía desde lejos hasta pronto coronel Solo si dejó una foto así me volverá a ver